Antes de ir al corte, repítame la sigla. November 165 Sierra Charlie. Ok, ese es un avión Grumman. Aterrizó aquí, avión con siglas norteamericanas, aterrizó aquí y venía piloteado por Francisco Ramos. El mismo del Camastrón se devuelve y regresa con ese avión norteamericano Grumman. Este es un tubazo que estamos dando. Y venía con el copiloto Víctor Gil. Ese avión, repítame otra vez la sigla. November 165 Sierra Charlie. Grumman pertenecía, o pertenece todavía porque le cambiaron la sigla, le cambiaron la matrícula. Pertenece a Sioux Electronic Corporation. ¿Saben lo que es eso? Sioux Electronic Corporation para la época era DirecTV. Del grupo Clarín y Cisneros. Del grupo Abril de Brasil. Y del grupo Multivision de México. Ese Grumman luego cambia de matrícula. Y la Sioux Electronic Corporation es una marca o compañía asesora en donde están involucrados los señores Cisneros, Gustavo Cisneros de Benevisión, y el señor Lorenzo Mendoza de La Polar. El grupo Sioux Electronic Corporation, ese era el tubazo que teníamos para hoy. El señor del grupo 4 luego se va de baja, el mismo que venía manejando el Camastrón, regresa con avión siglas norteamericanas, y el señor Gil aterrizan acá con Velasco. Se va de baja y está trabajando actualmente en Miami. Nos vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias!